oye mamita Voices and Choices Utópico Nandi Interés General Producir y presentar para el parlamentario Marisol López-Tron Buenas noches, hoy en día Voices and Choices por el programa educativo y informativo y hoy nos tiene un invitado especial que nos va a conversar un poco más en profundidad sobre la parte social Buenas noches, ¿qué haces de nuestro programa? Gracias, gracias Buenas noches, ¿no? Sí, de Holanda De Holanda, back even en Arruba Y hoy nos va a conversar con vos sobre la parte de una buena profesión y cual me quiere tener un tema seguro que nos va a hablar bastante sobre la gente Sí, sí Contanos un poco más de un mes ¿Qué va a estudiar en principio? ¿Qué va a profundizar en el mes? Sí, en principio de acá comenzamos a Arruba y estoy muy joven Y yo eh métallito sufrido lo que trabajan en el tiempo se lo escuchando y ya la que haga un marion por la derecha que Bogotá de nuestra cooperación los ter Sabais suscensicos Sí, yo profilo en mi mbo, y yo estoy en la justicia. En ese momento no me gustan. En ese momento no me gustan. Y me gustan. Entonces, me gustan. Entonces, mi mbo, hbo. Después, me dices, me voy a llegar a ser leo, pero hay una oportunidad para que me le damos a diferentes отделos. Y después, me voy a Antwerp. Y a Antwerp. ¿A Antwerp en tu estudios? Sí. ¿Cómo vas a ir a Antwerp? Por ejemplo, hay un formato, un formato para la familia, un modelo para la familia, que es un modelo para la familia, para la familia. Entonces, es muy divertido, hay un formato para la familia, que es muy interesante. ¿En Bambiba, Antwerp o Albuquerque? No, pero no es un trabajo en el mundo. Y en el mundo de Rotterdam, Antwerpa, todo el mundo. ¿Era base de estudios? Sí. ¿Cuánto tiempo se prometen que el partido de la social? El partido de la social es una instalación. Se trata muy bien. Cuando se trata de la gente, cuando se trata de 12, se trata de la gente. y luego se trata de una situación bastante pesada ¿Qué sortes hay aquí? Muchos rubianos, muchos de los Marocáns, muchos turcos todos los niños de África, de Yugoslavia, Magniaya y luego hay muchos problemas diferentes y hay menos contacto con los padres y los padres están en la gente a mucho tiempo pero yo me da cuenta que muchos de ustedes Si se trata de que se trata de un problema de la mamá y la tata, de un cat nobo o papá nobo, de que se trata de la mamá, la mamá es más culpable. Pero no hay una oportunidad de ver el relato entre la mamá y la mamá. Pero yo no estoy a la prisión, que no puedo caer de la mamá, No hay algo para poder ayudar a la ayuda. Después de un periodo que me trae a la prisión, pero bien en Ruba, en Marisol Santo, ahora voy a volver a la prisión. Pero si me trae a la prisión más para muchos, me trae a la preventiva. Por eso, si me trae a la otra dirección, me trae a la otra dirección, me trae a la ayuda a la otra dirección. Entonces, me trae a la concentración más grande en mi trayectoria. Sí, sí, sí. Formalmente es muy grande, porque es difícil con nosotros como grandes, con nuestro trabajo, con un brillo, con todo el otro. Si me trae a la luz, o sea, es muy bueno, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Entonces, nosotros como grandes, tenemos que pagar corriente o agua, tenemos que tener estrés todo el día, pero también tenemos que tener estrés. Entonces, mi tarea es de, por lo que nos compreendamos, de la situación más, de la situación y de la situación, para que la gente se asesina, y de la gente se asesina. Entonces, la gente se asesina más grande en la sociedad, para que la gente se asesina más en una ganga, o por eso, o por eso, en la escuela, para que la gente se asesina más fuerte. Sí. ¿Y si se asesina más fuerte? Sí. Para que la gente se asesina más fuerte? Sí. Sí. ¿Y si se asesina más fuerte? Sí. ¿Y si se asesina más fuerte? Sí. ¿Y si se asesina más fuerte? Sí. Ándale. Para que el presidente actual se asesina más fuerte y, pero es difícil porque no tenemos tiempo para informar a quien mayor de esta situación. Nosotros estamos aquí y ahora. ¿Puedo saber que mayor de los jóvenes de los cláusos se puede hacer tanto tiempo? Si hay conversación con ellos, ¿qué te ayuda a los resultados de la educación? bien, como se va a la situación? Si, por ejemplo, la gente se va a la situación en una ciudad, la gente se va a la situación que se va a la situación o se va a la situación en una situación en una situación diferente con la mamá y la mamá. Pero la gente se interesa en una ciudad o con una de las bicicletas. ¿No quieres usar un bicicleta? ¿Pero si quieres ir a la conciencia? ¿O es algo que te gusta? y eso es que se puede acarar a ti y le damos a mi cara y le damos a ti y le damos a ti y si hay un sueño si hay un sueño y hay un sueño que nos trae a un sueño que nos dice un sueño que significa que en vez que nos busca un sueño nos da un sueño o un tal señor que vive en un barrio que tiene fuerza, que tiene ánimo. Por eso, me quiero ayudar a los señores aquí para pasar. Me quiero ayudar a los señores aquí para hacer el bosque, para que haya más restos. Entonces, me quiero decir que si uno es un docente que tiene una clase en la escuela, si no durmi muy bien, o si se acercó. Entonces, en la escuela, cansar. En la escuela, irritar. Eso significa que en un momento en que hay que hacer una clase en la escuela, que hay que irritar. Eso significa que hay que ir a la escuela. Entonces, si hay que ir a la escuela, que hay que ir a la escuela, que hay que ir a la escuela, que hay que ir a la escuela, pues, hay que ir a la escuela. Es una diferencia. Sí. ¿Vas a su trayectoria en Aruba? Sí. ¿Qué haces con la escuela y qué haces con la escuela de los señores? No, no, no hay trabajo. En principio, me quedé en el OCEI en 2006. OCEI está en el Centro Ortopedagógico Centro. En el periodo, me quedé en el director de la OCEI. Entonces, en principio, me quedé en el problema que hay en Aruba, con el joven. El mismo problema que hay en Holanda. Me voy a Canadá. Me voy a Toronto. Me voy a visitar un par de lugares. Esa cosa. Esa cosa. Pero, como mi padre, me quedé en un bus alto. Antes de Aruba, si me quedé en el papel de la OCEI, como muchas veces, me quedé en el grano. Mientras tanto, me quedé en el papel de la OCEI. Pero, ahora, aquí muchas veces no tengo ni eso. Entonces, me quedé en el frente. No me quedé en el papel de la OCEI. Me quedé en el malo. Entonces, me quedé en el respeto, hay menos. menos, entonces lo cual es verdad que Aruba es temprano de ahí, fuera de como ya está que será, pasó que no tiene un caso o pasó que cometió un crimen, lo cual está pasando por favor, no se puede regresar, pasó que en algún momento tuvimos que regresar a casa, se me senta nos duele, cuando caí de un instituto, por cualquier motivo, entonces tuvimos que regresar cuando entran Aruba, hay un principio de lugar, no se puede regresar, que en ese instituto pero lo que nos ayuda a este instituto es muy bueno a la comunidad, que nos cutes con la comunidad cuando nos conectamos, por la comunidad, se nos consegue la comunidad, y entonces nosotros tenemos un instituto regular con el instituto para la comunidad donde se nos gusta, a donde podemos acompañar estas las mujeres, que no tenemos nada más y después de un mes, seis horas de la escuela. Durante cuatro horas, no se concentra, no se concentra, y después de que en Aruba tenemos la dirección de WAC, y con y no para ir a la escuela aquí. ¿Qué es el motivo? Para ir a un poquito más profundo en esa. Sí, entonces tenemos un grafito, y nos ayudan a la escuela, para ir a los peces y para ir a la escuela. Estoy hablando con el señor Keanu Simon, quien es un pedagógico deudad. que traja aquí en Aruba diferentes años y también está trabajando en la Holanda de ramo social, muy en particular con jóvenes, con conducta problemática y también con la familia. Hoy de Voices & Choices, nos está conversando en primer lugar con el señor Kendall Simon, quien está un pedagógico de la Holanda, que trabaja varios años aquí en Aruba, pero también está trabajando en la Holanda con jóvenes, con ciertos problemas y también con la familia. Kendall, nuestro papi ahora es parte de la familia que sostiene otro, del barrio, nuestra conversación también de jóvenes que será, con experiencia para que sea aquí, con el mayor de la educación, de jóvenes que será, y también es parte del respeto, como mencionado, en Aruba, pero también en otro país que no habrá menos, de jóvenes, para adultos. ¿Qué es la tendencia ahora aquí, en el ramo que está trabajando aquí? ¿Qué es el approach que quieres que sea más mejor y que tiene una problemática con los niños hoy en día? Buena pregunta. Buena pregunta. En primer lugar, en la Holanda, ahora aquí, nuestra curva de antiforral en Rotodam, de trabajos con varios efectos, entonces, entonces, me encabas con una bión de latino, en el barrio, en el distrito, en un profesional. Sí, y así, en cualquier punto, no solo tenemos ganas de secretaría en el departamento, no solo tenemos ganas de tener más afuera en este departamento, no tenemos un plan del departamento, que es diferente. De diferente expertise. De diferente expertise de la financiación, la magnidad, entonces tenemos el departamento, Nosotros también tenemos que tener un impacto más importante para la familia. Y también es la ciudad central. Lo importante es que tenemos que tener un stop de una familia con la Guadaluña, la Granambay, que siguen volando un poco más largo. Quiero decir que si necesitamos de cada vez que buscamos otra gente, que no podamos volver a la locación necesaria. Pero nosotros tenemos un baño, un baño más en el barrio. En principio, después de la situación de la señora, no podemos ir a su hijo. Entonces, vamos a ver si hay un hijo que tiene una escuela, un hijo que no tiene una escuela. Nosotros pensamos que es una hora de un trabajo, de papel duro, sin investigar si hay un hijo que tiene una escuela. Si necesitamos un bicycle, si necesitamos una placa para comprar cartas con el bus, o si necesitamos un hijo que tiene una escuela. Entonces, hay un motivo diferente de que hay un hijo que tiene una escuela más buena, en el nivel de la familia y la familia, que hay un hijo que tiene una escuela más buena y que hay un hijo que tiene una escuela más buena. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces, hay un tipo de acción diferente de que hay cuatro murallas, guardias de familia, que se acabó. Sí. ¿Cómo se hace el segundo lugar? ¿Seguro, seguro. ¿Seguro? Sí, segundo el barrio. Entonces, principalmente, no es para ir con un cándido en barrio, buscamos para mi ayuda. Pero, si es una familia, mi ayuda, entonces nuestra regga es de... estar en casa, en la escuela. Si no tengo que escribir una carta, solo no tengo que escribir una carta para nosotros. No sé si, ahora tengo que escribir una carta. Pero solo aquí dos, tres o seis o tres, con un orden de gente. no está claro, el señor aquí tiene un par de votos de briefe con los reyes. Voy a mencionar que en el barrio, por ejemplo, en casa y familia, ¿cómo está diferente con Aruba? ¿Cómo va bien que no tiene el clima, va bien que está en el barrio quizás un poco más fácil? ¿Cómo está así? Ahí es bueno. Es diferente con Aruba está con nosotros con nosotros. Entonces, voy a poner en sucesión también en Holanda y voy a poner una señora en la casa, y que se adelantar para limpiar su casa, o para salir para tener algo de bebé. Entonces, una casa es un territorio privado, de un territorio y de otro. Entonces, tenemos que respetar la señora dentro del territorio. Entonces, en Aruba está un poco más difícil, porque hay un vecino de votantes, y ahora tenemos que tener un hogar, y no tenemos ninguna opción para esta situación. Pero en Aruba está un poco más difícil. Pero con Aruba está ahí, según lo que tenemos, tenemos que tener una opción. En vez de venir al cantor, entonces tenemos que tener una conexión privada, delicada, o sea, una conexión de mishandling, casar con casar o casar con suyo. En teoría, nosotros tenemos que tener un lugar más privado para nosotros para nosotros comenzar a hacer esta situación. ¿Cuáles son tipos de casos que tenemos que tener una conexión? ¿Cuáles son los tipos de casos que tenemos que tener una conexión en la familia? ¿Cuáles son los tipos de problemas que tenemos que tener una conexión? Buena pregunta. ¿Cuál es mi lugar para que nosotros haya una conexión a los chicos que nosOTA es una conexión sobre el trabajo. Pero, obviamente, hay unos torneos que nos pacienten y no pueden demostrar. Entonces, nosotros queremos que nosotros tenemos más uso de este trabajo que nos trajemos, que si un trajador no puede resolver esta situación, incluye una otra disciplina para trabajar juntos con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener un traje de ayuda de otra gente. ¿Estás orgulloso? ¿Orgulloso? ¿Como profesional? Sí, seguro, seguro. Entonces, ahora queremos que nos traje más juntos. Traje más juntos, sí. Ahora que viviendo y trabajando en Holanda, nos vemos no solamente en Holanda, nos vemos en en Holanda. ¿Cómo se ha estado trabajando aquí en Holanda? ¿Cómo se ha estado trabajando aquí en Holanda? Me gusta en Holanda, 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 en Holanda. Entonces, el idioma es una situación, en un caso, en un lugar donde se encuentra en un muralla, que nos puede comunicar con otro buen. Es interesante, sí, sobre el trabajo para ayudar a los Holandes. Sí. Siendo que quizás no estamos dominando el idioma de Holanda, ¿cómo se ha estado trabajando aquí? ¿No se ha estado trabajando aquí? Por ejemplo, hoy, tengo una señora dominicana que me estoy ayudando aquí. Antes, el señor tenía 20 años viviendo en Holanda. Pero el señor no estaba en Holanda. Antes, el señor pedí a un antiano, rubiano, o un fútano que estaba en español, de España para ayudar. Hay que venir a Udabo en inglés y ustedes están a 1940 o la comunidad sportiva einzelnea siena con costo y sal. Una de Coloma yтоCE también en. rely a poco y las que sino a partir de mundo. fases reaction en. 성이 en Arriva de UNO. si fuiste un trabajo. y las han colocado un banco. pero todo el mundo se conoce a vivir en Aruba, en español, en inglés, 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 en inglés. Desde ahora, nuestra ciudad, nos ayudó a vivir en nuestra island de friendly. Y esta cuenta de la rama social, ¿no? Sí, sí. Pero me estaba pensando en vivir en Aruba, porque yo pensé algo, porque yo pensé en Aruba, porque yo pensé en Aruba, porque yo pensé en inglés, en inglés, en inglés, en inglés, en inglés, y yo pensé en inglés. Es interesante que yo pensé en inglés, porque no estoy quieto, porque es una problemática. Pero es verdad que hay gente que quiere ayudar a un idioma que puede expresarse su mente. Sí, sí. Entonces, es frustración. Entonces, imaginaba como un holandés bebando aquí, que hacía un poco de pavimento, pero en el momento era rabia. ¿Está holandés? Está lógico. Entonces, como un holandés, como un holandés, como un holandés de extranjero, nosotros no nos comprender, nosotros no nos ayudan. Pero en el momento, donde vamos a ir, si vamos a ir a un lugar, buscamos un poco de cultura, buscamos un poco de idioma. Entonces, también podemos expresarse al 100% y nos ayudan. Sí. Y nos ayudan a todos. ¿Cuál tiempo tienes como profesionales en el ramo de coaching? ¿Cuál tiempo tienes para mejorar el programa? Y quizás no tienes una mujer que está rebelde. Entonces, es fácil. Como mencionamos, nosotros estamos conversando sobre la rebeldía sobre las mujeres. ¿Cuáles son los tiempos de mayoridad? Sí. ¿Cuáles son los tiempos de mayoridad? Sí. Sí. ¿Cuáles son los tiempos de mayoridad? Sí. ¿Cuáles son los tiempos de mayoridad? Sí. Sí. ¿Cuáles son los tiempos de mayoridad? Sí. ¿Cuáles son los tiempos de mayoridad? Sí. 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 ¿Cuáles son los tiempos de mayoridad? Sí. 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 ¿Cuáles son los tiempos de mayoridad? Sí. 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 Yo estoy muy bien delante, siento que lo tengo que compartir conmigo y estoy muy contento con mi relojado y estoy en febrero y estoy un poco de un rato y también lo busco a morir de un poco de un poco de trabajo. Gracias Candle, y por supuesto sigues con un buen trabajo dedicado a nuestros jóvenes, a nuestros funcionarios y a nuestras familias. De nada. Nos vemos en Aruba, pero ahora nos vemos en Holanda. Gracias. Gracias. Gracias.